... ... ... ... Pitas, ¿estás por ahí? Sí, por aquí estoy. Mira, ten cuidado por ahí porque por ahí va a pasar una persona con un ganado. Necesito, este... Necesito que tenga mucho cuidado por allá y que no vayas a fallar con ese cargamento. Aquí voy teniendo cuidado con los federales. Y eso, y creo que tenga mucho cuidado por ahí, porque si vuelves a fallar, ya fallaste una vez, si vuelves a fallar otra vez, no te lo vas a acabar. Ten cuidado, Ivan. Vida, si estás por ahí, contéstame. Me arreglan, ¿o qué? ¿Ya vienes en camino? Ya, ya, ya. Bueno, yo ya voy para allá ahorita, pero quiero, no hay ningún problema, ¿verdad? No, pues para que veas un paciente. Ya me estoy enfadando. ¿Qué dices? ¿No te escucho? Pero vente corriendo, porque me estoy desesperando. Quiero tragar ya. Voy, voy a llegar el más pronto posible. ¿Cómo es el trabajo? ¿Te gusta o no te gusta el trabajo? Está bien, me gusta. Bueno. Sí, espero que te guste el trabajo. A ver, este, si quieres sentarte. Toma asiento. Vamos a ver, vamos a ver, este, a ver la bolsa. ¿Qué es esto, idiota? ¿Qué es esto, idiota? ¿Qué soy bata o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó? Me dieron la bolsa así, yo no sabía, Iván. ¡Chingada madre! ¿Y ahora qué va a pasar? Pues llamarle a ver qué pasó. Pero, ¿a dónde lo vamos a hablar ahora? Localizar. ¿Dónde lo vamos a localizar si ya hemos hizo tarugos? ¡Idiota! ¿Qué no ves eso? ¿Soy vaca o qué? Me dieron la bolsa así, yo no sabía. Iván. ¿Sabes qué? Te voy a bajar el sueldo. Te lo voy a bajar. Y si no te gusta, a volar. No te la vas a acabar, ¿eh? Idiota. ¿Qué me ves? No se mueva, güey. No se mueva, güey. Amigo, tengo secuestrado a tu compañero. ¿Qué? Tengo secuestrado a tu compañero. ¿Cuál compañero? El que está aquí. Me estoy amenazando con una pistola. ¿Qué quieres? Quiero que me entregues toda la droga que tienes. ¿Cuál droga? Si nos acaban de entregar una mantada de pasto, como si fueran vacas. No me importa. Tú me tienes que entregar la droga que ustedes tenían tratada. ¿Dónde está la droga, cabrón? Ay, no, no tienes en tus patas, mira. Como se dice el tarugas, a mí el jefe. ¿Qué me crees, idiota? Ven para acá, van para acá, idiota. Date la vuelta. Pon las manos atrás. Pon las manos atrás bien. Otra. Que pongas la mano acá atrás. Quieto, amigo. ¡Ey! Pon las manos atrás. Pon los niños. Pon las manos. ¡Gracias! 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 ¡Maldita sea! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!